La afición a viajar afina nuestros gustos por la buena mesa. Le invitamos a recorrer la geografía gastronómica del mundo entero en nuestra Zona Gourmet. Con Lorenzo García Guerra y Antonio Laveaga. La afición a viajar afina nuestros gustos por la buena mesa. Invitamos a Tomás Fernández. ¿Cómo estás Tomás? Muy bien, muchas gracias. Me da mucho gusto saludarte y bueno, sé que eres experto y yo hasta el día de hoy no he probado ninguna de tus paellas. Pues tenemos que juntarnos para hacer una. Nomás subes fotos a Twitter y nos antojas, pero no nos ha tocado probar una paella de Tomás. Pues sí, fíjate que los arroces son todo un tema, ¿no? O sea, los puedes hacer de mil maneras y el concepto de paella pues aún está muy discutido entre mucha gente, ¿no? Los valencianos defienden al 100% su paella, que es la famosa, ¿no? Que suena como paella valenciana tal cual. Y esa paella está hecha con puro producto de tierra, no lleva nada de mar. De hecho dicen que que le andas poniendo mejillones, almejas y todo eso, ¿no? Que ni al caso. El nombre de la paella viene por la olla, pues la cazuela, se llama paella, no paellera, como dicen, ¿no? O sea, decir paellera no es correcto, porque el nombre del utensilio es paella y el plato también. O sea, el plato se llama así la comida porque se hace en la paella. Oye, Tomás, ¿y paellera o paella nomás le nombraron los mexicanos o en España, como le dicen al utensilio? No, esto es en España. Ah, ¿en España? En España de ahí se inventó el utensilio, el cacharro este. ¿Y allá cómo le dicen? Paella. Ah, muy bien. Paella, sí. Entonces paellera es un mexicanismo. Sí, que también lo dicen ellos, ¿no? O sea, pero en... Se ha ido deformando por el uso del... Sí, entonces suena más lógico paellera, ¿no? ¿Dónde voy a hacer la paella? Pues en la paellera. Sí, no en la paella. No en la paella, sabe como raro, pero... Se oye raro, exactamente. Estrictamente lo correcto es que el utensilio se llama paella. Oye, pero me llama mucho la atención ese tema y la verdad, digo, estamos precisamente para eso aquí en Zona Gourmet. O sea, la paella valenciana tradicional no lleva productos de mar. Nada. O sea, esas adiciones marinas ya son... Ni chorizo, por ejemplo, ni chorizo. Lleva conejo, lleva caracol, puede llevar unas bolas, no me acuerdo cómo se llaman, pero son unas bolas de carne con unas albóndigas grandes. Lleva judías blancas, judías verdes, lleva azafrán, obviamente el arroz, ¿no? El arroz y el caldo, pero nada del mar. La paella valenciana como tal, nada del mar. Y de hecho no es amarilla. Ya ves que normalmente el paellero, este polvito que venden en el súper, que cumple las veces del azafrán, que es mucho más barato. Así es. Este, pinta la paella de amarillo. La paella valenciana, valenciana es entre café roja. Lleva pimentón también, ¿no? Pimentón, exactamente, paprika. Oye, que el pimentón es este chile molido no picante, ¿no? Es un pimiento, que lo secan al sol y luego lo hacen polvo. Y hay dos variedades, dulce o picante. Que el picante para nosotros los mexicanos no pica nada, pues. Es verde, exactamente, ¿no? Pero sí son muy diferentes los sabores. Oye, nos tienes, digo, hay mucho tiempo para hablar de eso, porque además tenemos que hablar de vinos con la paella y de variaciones. Porque entonces ya no diríamos que son otras paellas. En realidad la paella, por lo que estoy entendiendo, solo es una. La paella valenciana solo es una, estrictamente hablando. Pero ya en las adaptaciones que se han hecho en el mundo y en la vida, pues. Pues ya luego en la misma paella se cocina un arroz de mariscos, ¿no? Que le decimos paella marinera. O sea, ya es como modismo. Pero la original paella, o sea, esto lo comento como, pues para darle crédito a los puristas de la paella valenciana, ¿no? Exactamente. Nada más, pero por supuesto que vas a cualquier lugar y te dicen, una paella de mariscos, una paella. Como la hacemos aquí en México, que es a mí la que más me gusta. Claro. Que es cerdo, costillas, chorizo, pollo, mejillones, almejas, pulpo, calamares, todo revuelto con el arroz. Y otros tropicalismos, la paella de casa, ¿no? De animales de casa. Bueno, otra, la paella negra con la tinta. Ese es mi arroz favorito. El arroz negro es alucinante para mi gusto. Se hace con la tinta del calamar o del sepia. Sí. Es alucinante, con un poquito de alioli por un lado, almejas, pulpo, camarones, arroz, la tinta del calamar. Y un poquito de alioli por un lado, un pedazo de pan. Llego con eso, como dicen los españoles, podría flipar. Hombre. Oye, el otro día, bueno, no me quiero desviar de la paella porque hay varias cosas que platicar de ella, pero vi que subiste una foto de unos chipirones en su tinta, ¿no? Los tengo ahorita en el restaurante. Los tienes ahorita en el restaurante. Es justamente, es muy parecido a la preparación. Nada más que los chipirones en su tinta se acompañan con arroz blanco y tú lo mezclas en el plato. Sí, un poco para hacer contraste. Chipirón es el calamar chiquito. El calamar. El calamar pequeñito y lo rellenamos del tentáculo del chipirón, un poquito de jamón serrano, pimiento y cebolla. Se fríen y se terminan de cocinar en la salsa de tinta de calamar. Es un banjaro. Sí, muy bueno. Mi madre los hacía, los hacía bastante bien. Un saludo a ella que nos está viendo allá desde el cielo. Un saludo, cómo no. Sí, fíjate que yo creo que ese tema de la paella, durante un tiempo hubo incluso concursos aquí en Guadalajara, como que últimamente no he vuelto a ver un concurso de ese tipo, pero antes había un lugar muy bonito de University Club donde se hacía un concurso anual de paellas y era muy interesante. Y creo que lo interesante estaba un poco en ver las variantes de cada equipo, cómo cada gente lo hace, porque al final de cuentas esa paella purista valenciana, pues a lo mejor nomás la hacen los valencianos. La hacen ellos, exacto. Sí, acá nos gusta la paella más a nuestro estilo, más tropicalizada. A mí lo que me encanta de la paella y por ejemplo esos concursos que dices, en Querétaro hay uno muy importante, que da gente de todo el país. Y hay otro en Cuernavaca, también muy bueno. Se me hace increíble porque cada quien sabe cómo debe de ser la paella. Cada quien es dueño del secreto, de la magia. Esto es así porque si no lo haces así no queda. Y por supuesto que no, cada quien hace su paella de una manera o de otra manera. Hay paellas buenas y hay paellas malas, hay muy buenas y hay muy malas. Oye, vamos dejando el siguiente bloque para que nos digas más o menos cuál sería el procedimiento para hacer una paella. Me gustaría que diéramos una… Mi versión, ¿no? Tu versión, claro. Aunque no nos digas tu secreto, porque entonces… Oye, una pregunta que salta luego, luego como cocinero te lo digo y la gente me lo ha preguntado muchas veces. ¿Arroz precocido o no? Yo sí, sí lo uso. ¿Te ayuda? Te quitas la bronca de que se pegue. La verdad es que te quitas la bronca de que se pegue y queda muy buena. Yo todas mis paellas las hago con arroz nacional precocido. Nacional precocido. Nacional precocido. Porque hay uno español muy bueno, pero te eleva mucho el costo. Y la verdad es que este nacional queda bastante bien. Y ayudamos a los productores. Una pregunta tonta, técnica, para ubicarnos, ¿dónde está Valencia? En el mapa de España. Al norte, si ves el mapa, al norte, a la derecha. Eso. Valencia. Valencia. Es abajo de Cataluña, ¿no? Sí. Abajo de Cataluña. Abajo de Cataluña, exactamente. Por lo que es… Bueno, ahí está Belbully, ¿no? Por allá más, por allá más, para abajo. No, pero además… Oye, además muy buenos vinos en Valencia y no caros. Los vinos valencianos… No muy reconocidos. No muy reconocidos. Y muy buenos. Y muy buenos. Son de esas, lo que le llaman ahora denominaciones emergentes, ¿no? Estas denominaciones que durante mucho tiempo vendían sus caldos para otra cosa, o los vendían para vinos genéricos, casi casi hasta sin denominación de origen, y hoy empiezan a embotellar con las denominaciones de origen regionales, ¿no? Emergentes, digo, le decimos emergentes y emergentes para nosotros, pero tienen 20 años allá, comillas, y todo eso. Exactamente. Comillas en los Monastrell, ¿no? Sí. Sí. Sí, que es muy bueno por la paella, de hecho. Exactamente. Y hacen también los 100% garnachas, ¿no? Están embotellando mucho. Muy buenos vinos. Muy buenos. Son unos garnachas, que está de moda en España ahora los garnachas. Oye, ese es otro tema, ¿no? Porque la paella es un plato no fácil de maridar en el sentido… o bueno, o muy fácil de maridar, al revés. Yo creo que muy fácil. Sí. Tienes los dos… Los dos… Las dos vertientes, puede ser. Sí, sí, sí. ¿Con qué lo maridas o con todo o con nada? Oigan, pues vamos a nuestro primer corte. Yo lo que quiero es que después de aquí nos vayamos a comer paella. Se está antojando. Además, después de una buena desvelada chambeando, pues como que toca alimentarse de buenos carbohidratos con proteínas, ¿no? Y vegetales, porque además es un plato rico en todo sentido, ¿no? Rico en sabor y rico en su composición, ¿no? Bien, les recordamos, estamos en zona gourmet 3122-4200, 3122-4266. Llámenos para que hagan preguntas a Tomás, estamos en vivo. Me acompaña Antonio Laveaga. ¿Cuál es tu Twitter, Toño? Arroba Antonio Laveaga. ¿Y el tuyo, Tomás? Arroba Chef Tom 14. Con número. Con número. Chef Tom 14. Bien, vamos a corte. ¡Ajá! ¡Ajá!